Plan Jalisco 2013-2033, un plan de todos para un futuro compartido. En el área de salud yo creo que es muy importante varias situaciones, pero la más importante que a mí me gustaría que se abarcara ahí muy a fondo y que fuera política de Estado es la prevención, porque si nosotros llegamos a la prevención del autocuidado, educación para la salud de las enfermedades, educación para las adicciones, y todo eso en relación a la prevención, creo que haríamos un camino muy amplio y no estaríamos en el área de corregir, de curación, sino estaríamos en el área de no llegar a las enfermedades. Y si nosotros abarcamos desde el principio o que no se lleguen a desarrollar, en lo económico sería mucho ahorro, en la calidad de vida sería una mejoría en nuestro país con la calidad de vida. Iniciar con la educación para la salud desde el kinder, porque si a los niños nos enseñamos, ellos van a saber cómo autocuidarse y cómo llegar a tener una mejor calidad de vida.